¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué ves como tu sueño? No lo sé, porque era muy joven cuando quise, que no pude, y bueno, era algo que tenía ahí, y cuando pude, con 27 años, pues me metí en la diplomatura y lo hice, ya con hijas casadas y con mis niñas, pero bueno, muy bien, muy satisfecha. Y la verdad es que después me he dado cuenta del porqué, ¿no? Soy una madre cuidadora, ¿no? Y yo creo que la enfermería es eso, ser una gran cuidadora, y creo que lo soy, todas. Cuando hay muchos profesionales y falla uno, el objetivo no se cumple. Entonces es fundamental, pero todos, enfermería, auxiliares, celadores, facultativos, cirujanos, clínicos, es que es fundamental. Porque, me parece mentira, pero se bloquea un hospital por falta de un celador, se bloquea el hospital. Todos somos igual de importantes. En el trabajo de equipo es fundamental. Es muy cercano, porque yo creo que la sociedad además ha cambiado y ya no nos ven, o por lo menos antes, yo recuerdo de pequeña que el médico era esa persona que no se le podía hablar, ¿no? Yo creo que la cercanía hoy en día lo demanda la sociedad y creo que nosotros lo hacemos espontáneamente, ¿no? Nos ven como, hombre, nos ven como alguien importante, porque la salud creo que es lo más importante que tenemos, pero la cercanía es grande y el cariño que le mostramos, que le tenemos, ¿no? Y ellos a nosotros. Pues yo creo que es la forma de mostrar la máxima empatía, ¿no? Yo creo que la sonrisa junto con el roce sin guante, como yo digo, ¿no? Creo que es lo que le muestra más al paciente que estás con él, ¿no? Que te pone sus zapatos, aunque no puedas andar con sus zapatos, pero te los pones, ¿no? Y está ahí con él, totalmente. Sí, sí, totalmente. Cambia todo, cambian los valores. Algo tan importante como los valores con los que te mueves, ¿no? Yo creo que desde el primer año de enfermería creo que puse las cosas en su sitio, ¿no? Y me enfado menos, aunque me sigo enfadando, pero me enfado menos. Bueno, pues yo creo que lo más importante es eso, que donde vamos no nos sirve, que no sabemos dónde vamos, pero que donde vamos vayamos arriba, vayamos abajo, no vayamos a ningún sitio. Está claro que los órganos se pudren y no sirven para nada. Yo creo que lo más bonito del mundo es que algo que además no te sirve, pues lo dones en vida. Y sigues viviendo, claro que sí, en esa persona que le das algo.